La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado la bonificación del 50% del precio de los abonos de transporte y títulos multiviajes existentes en el Sistema Integrado Metropolitano de Alicante. El portavoz municipal, Antonio Manresa, ha anunciado la entrada en vigor de las medidas tras la Junta de Gobierno y ha explicado que estas medidas se suman a las ya presentadas. Además del descuento del 50%, recordad que también entrarán en vigor novedades introducidas por la nueva confesión del transporte urbano en autobús MIA ya presentadas en rueda de prensa. Desde el 1 de febrero y hasta el 31 de julio de 2023, los nuevos precios de los bonos multiviaje estarán bonificados en un 50%. Los títulos adquiridos dentro del periodo de vigencia de la reducción temporal de las tarifas serán susceptibles de utilización hasta el 31 de agosto de 2023.